Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Si uno sabe escuchar la palabra de Dios, aún en la exhortación hay aliento, porque la Biblia nunca destruye sin construir, ¿verdad? Eso dice la Biblia, le dijo a Jeremía, al profeta, destruirás y construirás, derribarás y levantarás. Nunca la palabra de Dios te deja en el suelo. Solamente si alguien quiere quedarse en el suelo, se quedará en el suelo, pero no puede jamás decir, la palabra de Dios me tiró al suelo y no me recogió más. Y hoy va a ser una palabra de exhortación, de dirección pastoral, bíblica. Y por un lado dije, bueno, tampoco voy a predicar nada a otro mundo. Después dije, sí, voy a predicar algo de otro mundo, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es de este mundo, sino el mundo lo aceptaría. De hecho, muchas cosas que voy a decir hoy va a caer muy incómodo a mucha gente, especialmente a gente que es reacia a Dios y al Evangelio. El mensaje de hoy está muy, muy especialmente dirigido a creyentes, a cristianos, porque es un diseñamiento pastoral. Esto no significa que un no creyente o alguien que no se identifique con la fe cristiana o que no esté seguro de su fe o que no conozca la Biblia hoy no reciba nada. Al contrario, si escucha con mente abierta, con humildad, va a poder quitar muchas riquezas y puede transformar toda su vida. Pero el mensaje realmente está enfocado para cristianos. Ahora, el mensaje está titulado La Biblia y el cristiano. La Biblia y el cristiano. Y quiero un poco dar fuerza hoy, de manera teológica, doctrinal, de que el cristiano, aunque parezca obvio, pero eso es justamente una característica de esta generación, que esta es la primera generación que hay que explicar lo obvio. Es fácil explicar lo absurdo, pero explicar lo obvio es complicado. Si vos te pones a pensar, cuando alguien te cuestiona algo obvio, que el sentido común te tiene que decir no es así, y tienes que explicar, tienes que empezar a buscar un montón de argumentos para explicar algo que está delante de tu voz y no puede ver. Pero el punto es que es un mensaje obvio, pero necesario. Y es sencillamente esto, el cristiano tiene que andar como Cristo anduvo. El cristiano tiene que tener una cosmovisión bíblica, porque su fundamento de fe, conducta y espiritualidad está fundamentada en la Biblia. Ahora, el ser cristiano bíblico, y de hecho no hay otra manera de ser cristiano. Uno no puede decir soy cristiano y no soy bíblico, o soy cristiano y rechazo la Biblia. Eso no existe. El cristiano bíblico es aquel que tiene una cosmovisión bíblica. Cosmovisión bíblica significa que toda su vida la ve a la luz o con los lentes de la palabra de Dios. Todo. Mira al mundo a través de la realidad de la verdad bíblica. Todo cristiano debería de estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios inerrante y autoritativa. Autoritativa significa que tiene autoridad sobre tu vida. Todo cristiano, estas son máximas de fe, todo cristiano debería de creer que la Biblia es confiable de principio a fin hasta la tilde, como dijo Jesús en Mateo 5.18, que cielo y tierra pasarán, pero de la palabra de Dios ni siquiera una tilde o una jota pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y si estos, sin estos principios, si estos principios no dominan tu vida, en todos los aspectos de tu vida, por ejemplo, si vos no mirás tu matrimonio a la luz de la Biblia, si vos no mirás tu trabajo, tu don, tu propósito a través de la Biblia, si vos no mirás la sociedad a través de la Biblia, si vos no mirás a tu prójimo a través de la Biblia, entonces probablemente no seas cristiano, o en el mejor de los casos seas un cristiano famélico, sin profundidad, muy playo y sin mucha solidez bíblica. Pero pretendemos nosotros que por lo menos lo que vivimos en este sector del mundo conozcamos la Biblia. El no conocer la Biblia es un pecado para el creyente, es un pecado. Porque si alguien conoció algún chino en alguna comunidad absolutamente aislada del mundo o algún, no sé, alguna persona de algún país africano de poca acceso a la comunicación sin conectividad y que apenas encontró una hoja, una Biblia y un misionero le habló y esa hoja es su único alimento espiritual toda su vida, él tiene excusas para decir, no pudo profundizar mi fe. Pero nosotros que tenemos acceso al Internet, que tenemos Biblias, iglesias, radio, televisión, no sé, herramientas por todos lados, librerías cristianas, es un pecado de negligencia. No poco, no poco el no conocer la palabra de Dios. Y peor aún, no vivir diciéndose al cristiano a la luz de la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tiene un montón de pasajes que nos hablan de la autoridad de las Escrituras. Para todo el mundo, porque la Biblia dice que Dios usará la Biblia para juzgar a la humanidad. Pero como la humanidad en general no cree y le rechaza, me enfoco de manera especial en los creyentes. Y en 2 Timoteo 3, 15 al 17, tenemos unos pasajes muy conocidos, sobre los cuales voy a basar algunos argumentos para explicarle a ustedes, hermanos y hermanas, y a esta generación, a esta peculiar generación que estamos teniendo hoy en día, de tanto relativismo, de que la Biblia es y debería de ser tu hoja de ruta en la vida, tu lente con el cual vos mires todas las áreas y los aspectos de la vida, la sociedad y donde te toca estar. Y dice la Biblia en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice el apóstol Pablo que la Biblia nos hace sabios para la salvación de nuestras almas por la fe en Cristo. O sea, la Biblia nos da la sabiduría necesaria, el conocimiento, la herramienta para entender el glorioso y supremo plan de salvación de parte del único y sabio Dios para con la humanidad. Sin este conocimiento estaríamos perdidos. Los seres humanos aprendemos el camino de la salvación gracias a la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual de todo creyente. Es leche para el nuevo, es alimento sólido para el crecido. La Biblia alimenta y da sabiduría de continuo al que lo estudia, constante e ininterrumpidamente. Y dice que las escrituras, que toda la escritura es inspirada por Dios. 31.184 versículos, la versión Reina Valera. Desde Génesis 1.1, Apocalipsis 22.21, es inspiración divina. No dice parte es sí, parte no. O no es que yo tomo esto que creo y esto lo desecho. O no es algo que se acomoda a mi situación y lo tomo y lo otro lo dejo en un costado porque no me conviene. O esto no cuadra en mi mentalidad moderna. O no cuadra en la sociedad moderna. Es toda la palabra de Dios. Mucha gente dice, pero pastor, la Biblia nos adapta a nuestros tiempos. Esa es una ignorancia total. Porque significaría entonces que Dios tuvo un mensaje para una etapa de la humanidad, para una época y luego es obsoleta para todas las demás. No, nosotros como cristianos y nosotros los pastores en particular como predicadores somos portadores de un tesoro eterno que tiene que mantenerse intacto. No puede cambiar por la moda. Las modas pasan. ¿Cuántas filosofías, ideologías, estilo de vida han pasado, por ejemplo, en estos dos mil años? Que hoy están obsoletas, que ya no existe más, que ya no sirve más. Por ejemplo, la poligamia. ¿Qué sociedad moderna practicaría de una manera razonable ese estilo de vida? No lo concebiríamos, pero era normal en un tiempo. Era lo que todo el mundo hacía. Pero el cristianismo mantuvo firme la postura que hay un hombre con una sola mujer y que sean fieles y se amen en un pacto eterno hasta que la muerte los separe. Y eso fue forzando y ha cambiado muchas cosas en la sociedad. ¿Por qué? Porque era un tesoro que no estaba de moda hace dos mil años, pero era una verdad que se fue implantando con el tiempo. Nosotros, como creyentes, tenemos que entender que somos portadores de un tesoro eterno que debe mantenerse intacto y no estar acomodándose a las modas del momento. La palabra de Dios es útil, dice la Biblia. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir y corregir. ¿Qué significa enseñar? Señalar. Significa instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Y me gusta la palabra amaestrar porque es una palabra que incomoda al mundo. Porque suena luego como amaestrar a un animal. Bueno, la Biblia sirve para amaestrar con preceptos y con reglas a la humanidad. Los seres humanos necesitamos reglas. Necesitamos tener límites. Necesitamos ser confrontados porque somos pecadores, somos rebeldes. Necesitamos escribanos porque nuestra palabra no vale nada, ni aquí ni en Japón. Necesitamos policías y militares. Necesitamos autoridades. Necesitamos leyes que nos limiten porque somos rebeldes. Aún las sociedades más elevadas, si un día quitas todas las autoridades, quitas los jueces, quitas los policías, quitas los militares, quitas todo ese tipo de autoridad, las leyes, va a ser un desmadre por todos lados. Porque de manera natural somos desordenados. Entonces la Biblia viene a regularnos. La Biblia viene a establecer, a poner estacas alrededor de nuestra vida. Para que nuestra vida realmente tenga propósito y orden y sea factible vivir como comunidad como lo hemos logrado. Eso lo ha logrado el cristianismo. El cristianismo ha traído orden a Occidente. Este mismo cristianismo que hoy está siendo desechado, por eso es que tenemos tantos problemas en el índole moral y la identidad y la depresión y el desánimo. Porque alguien dijo alguna vez, quitémosle a Dios de la sociedad, quitémosle a la religión y la fe de la sociedad para hacer vivir de una manera más libre y racional. Pues bien, lo hicieron y de entrada lo primero que plantearon la gente es que los hombres se embarazan. Es el hola que tal de la humanidad racional sin Dios. Vivimos totalmente disparados, vivimos sin identidad, vivimos totalmente desordenados y aquí vemos las consecuencias. Ahora, la palabra Dios nos enseña, nos instruye, nos hace entender qué es bueno y qué es malo. Porque para aquel que no tiene instrucción, todo está bien y todo está mal. Como dije y repito e insisto, esta es la primera generación de pastores que tenemos que explicarle a los jóvenes que un niño es más importante que un perro. que tu hijo y que mi hijo es más importante que mi mascota. Que si tu hijo se está ahogando y mi mascota se está ahogando y yo puedo salvar a uno solo, yo debería salvar a tu hijo por ser sencillamente un ser humano. Esta es una generación que ha perdido los estivos de manera extraordinaria. Es motivo de estudios por los pensadores y de hecho cada vez se está quitando más libros explicando el fenómeno que vive la humanidad ahora en un lapso tan corto de tiempo como el que estamos viviendo nosotros hoy en día. Sin duda una generación desatinada. Hago una pausa acá para hacer un paréntesis ante los odiadores que podrían estar escuchando. Soy un pastor cristiano y me dirijo a un pueblo cristiano con la palabra de Dios. Esto no tiene nada que verbo acá es imposible que lo entiendas a no ser que tenga humildad en tu corazón. Yo no estoy para darle a la sociedad estoy para predicar la palabra de Dios para continuar y depositar un tesoro precioso en vasijas de barro como somos nosotros y que las siguientes generaciones por lo menos en alguna medida no pierdan la verdad de la creación y de quien le hizo y que quiere de ellos. Nosotros sabemos quién es Dios por la palabra. Sabemos la trinidad, el pecado, los ángeles, demonios, salvación, justificación, vida futura, muerte y el más allá por la palabra de Dios. Redarguimos porque redarguir significa argumentar en contra. Redarguir significa contradecir premisas contaminadas como la que el mundo hoy vive. Dando todo tipo de explicaciones o ensayando explicaciones que son absolutamente irracionales. Y si hay algo que necesita esta generación más que nunca es alguien que les redarguya, alguien que les confronte sus ideas anti Dios con verdad y razonamiento esquematizado. La Biblia es útil para arrepender y corregir. Al leer la Biblia, la Biblia nos habla de forma directa de todas las áreas que necesitamos corrección y reprensión para caminar un camino recto. También la Biblia es ideal para refutar errores o responder al tentador. Jesús nos mostró porque muchas cosas son espirituales. Algunos de ustedes creen que son psicológicas, que son temperamentales, pero son espirituales. Y a lo espiritual se lo ataca con lo espiritual. Jesús nos mostró cuando habló con Satanás en el desierto. Él no argumentó, él no filosofó, él no estableció conversaciones de tú a tú. Él sencillamente declaraba escrito está. Hay veces que los creyentes eligen el camino más complicado para soluciones que están ahí delante de sus narices. Hay veces que los problemas son espirituales y necesitamos doblar nuestra rodilla y no debatir más ni hablar más porque en oración se van a solucionar los problemas de una manera extraordinaria. Y digo extraordinaria porque es extraordinaria. Lo único que puede impedir eso es la dureza del corazón a través de la incredulidad. Pero la Biblia no solamente reprende, sino también corrige. Por ejemplo, en Efesios 4.28 al 30 dice el que roba no robe más. Esa es una reprensión. Te está, como diríamos en nuestras palabras humanas, o sea, muy aquí paraguaya, te está retando, te está reprendiendo. No robe más, pero no te deja ahí. Te da una dirección, te da una corrección y dice sino que ahora trabaja con tus manos haciéndolo bueno a fin de que tengas para compartir con el que tiene necesidad. Cuando la Biblia te reprende y te dice no salga de tu boca ninguna palabra mala, no te deja ahí, sino que te direcciona, te corrige y te dice sino que toda palabra que sale de tu boca sea para edificación según la necesidad del momento para que tengas gracia delante de lo que te escucha. La Biblia es una sabiduría. Las personas intelectuales que dicen que la Biblia no sirve para nada, pero ese intelectual no deja de ser un humano. Por más que sabe mucho una persona con emoción y sujeta a pecado, decir que la Biblia no sirve para nada es ser un ignorante supino. Decir que un libro proverbial de miles de años de antigüedad con sabiduría de vida, con sabiduría como alimentarte, como llevar tu matrimonio, como administrar tus emociones, como dirigirte a las autoridades, como vivir bajo sociedad y todas las riquezas que la Biblia nos da y decir que no vale para nada solamente me habla de un corazón herido que lo único que no tiene es lo que creen que tienen, racionalidad. La Biblia nos ayuda a vivir una vida cotidiana que vale la pena vivir. Una persona, no voy a dar nombres, tampoco es el caso, diría un amigo mío, aunque no es mi amigo, ¿verdad? De mi propia edad, 51 años, alcohólico, con serios problemas de adicción, con un aspecto físico parece de 70 por la vida que ha llevado, con dos o tres matrimonios a cuesta, con varios hijos fuera del matrimonio, con depresión, me dijo a mí, Emilio, la Biblia no sirve para nada. A mí me dice que tengo su propia edad, que tengo salud, que viví una vida ordenada gracias a la palabra desde mi niñez, que tengo una familia sólida, que no tengo mi cuerpo contaminado con sustancias, que no tengo hijos de acá para allá, a mí me dice que la Biblia no sirve para nada, justamente él. Se puede estar más ciego y yo soy lo que soy y gracias a la Biblia, lo bueno que tengo es gracias a la Biblia, lo malo que tengo ese soy yo. Así de necia la gente, la Biblia no sirve para nada, me dice. El vivir una vida cristiana no es solo vivir una vida moralmente sana, o tener cultos y ritos como muchos, ya cumplí, ya me fui, es vivir una visión cristiana. O sea, que la palabra de Dios correctamente entendida, fruto de tu esfuerzo por conocerla, fruto de tu tiempo invertido por conocerla, se establece con firmeza en tu corazón y es un fundamento y una autoridad final para todo lo que vos sostengas como verdad o error. Cuando tenemos una visión correcta de la Biblia, esta misma debe de establecer el principio y el fin de todo lo que creemos. Debería gobernar nuestros criterios y quehaceres. Debería de marcar nuestro estilo de vida. Es por eso que tener una visión bíblica es el punto de partida y el final de todo lo que es definitivo para la visión cristiana. En estos días, los que me siguen por las redes sociales se habrán dado cuenta y los que no les cuento ahora, puse algunos pensamientos confrontando filosofías y religiones místicas seculares. Escribí esto, júzguenlo ustedes. Puse la mujer cristiana, pero puede ser un hombre también, no hay ningún problema. Pero con un contexto que no era el caso, puse la mujer cristiana. La mujer cristiana actual debe de buscar su identidad, quién ella es o quién es él en la palabra de Dios. Pregunto, ¿no es razonable que un cristiano diga tengo que basar mi identidad en lo que Cristo, mi Creador, mi Señor y mi Redentor hizo? ¿Verdad que es razonable? A nadie debería ofender. Si un budista dice, un budista debe buscar su identidad en Buda, por supuesto que yo no soy budista y no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero me parece razonable que el budista, hola, siga la enseñanza de su líder espiritual. Bueno, la mujer cristiana actual, puede ser el hombre también, debe de buscar su identidad en la palabra de Dios. No en el feminismo, no en el veganismo, no en el humanismo, no en el yoga, no en cualquier otra ideología o filosofía mística. Una mujer cristiana o un hombre cristiano serio debería de ser equilibrado, sano emocionalmente, espiritual, piadoso o piadosa, amable, servicial, una joya invaluable hoy en día. Continúe. La Biblia nos enseña a comer. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. No hace falta ser vegano para ser sano. Una filosofía muy contraria a la Biblia. Ser vegano no es nomás comer pan con harina de almendra. Ser vegano es toda una filosofía de vida que dice, en primer lugar, lo estás centrado en la tierra y dice que el hombre es igual al animal y no es el hombre igual al animal para la convocación cristiana. Aunque tenemos un cuerpo animal porque la Biblia dice tenemos un cuerpo animal porque tenemos un cuerpo que tiene que comer, que tiene que digerir, que tiene que excretar, que tiene que ser cuidado, que tiene ojo, que tiene que dormir, es un cuerpo animal, se muere como un animal, se pude al cuerpo como un animal. Nuestro espíritu es imagen de Dios dice la Biblia y somos imagen y creación de Dios y Jesús vino a morir por la humanidad, no vino a morir por el gato ni la mascota ni el perro. Ellos son criaturas de Dios pero no hijos de Dios. Entonces en el momento que la Biblia dice que el ser humano es más que un animal, me refiero a un animal del campo, a un animal no racional, a un animal que no piensa, a toda la especie de la tierra salvo la humanidad, entonces está haciendo una diferencia clara de que el hombre es más que un animal y cuando una persona me dice que su mascota y mi hijo son la misma cosa, yo le digo a esa persona que la Biblia dice otra cosa y si él cree que su mascota es igual a mi hijo, que le mande a la misma escuela que a mi hijo a su mascota a ver qué tal le va. La Biblia nos enseña a orar, meditar, descansar, comer, cuidar el cuerpo, no hace falta hacer yoga para ello. Si alguien me dice no, pero pastor yo tengo problemas en la asiática, me muevo así por estos movimientos que me ayudan, eso es otra cosa, pero el que me dice yo necesito mantenerme como el yoga enseña, porque el yoga es una filosofía hindú del brahmanismo que se basa en prácticas ascéticas, éxtasis, contemplación e inmovilidad absoluta para la perfección espiritual y el estado beatífico, entonces querida hermana, hermano, vos no estás entendiendo lo que es ser cristiano. No necesitas ser yoga para estar en paz mental, ora, lee la Biblia, medita en la palabra de Dios, cuida la salud de tu cuerpo, ¿cómo? Come bien, claro que tenés que comer bien, comemos muy mal, ese no es el problema de la Biblia, ese es el problema nuestro, sabemos, no hay nada de nada en otro mundo, comer frutas, verduras, cereales, legumbres, omega 3, pescado, poca carne, no fritura, o poca fritura, no hace falta que nosotros no volvamos veganos para ser sanos físicamente, que entre paréntesis más de un experto en alimentación dice que no, es que están sanos también, eso ya no me voy a meter porque no soy nutricionista, pero hay mucho cuestionamiento, pero resulta ser que ahora el veganismo era el propósito de Dios para la humanidad, resulta ser ahora que yo necesito el yoga y meditar bajo cierto tipo de plantas que tienen cierta energía para poder conectar bien espiritualmente y soy cristiano, hermano, eso jamás en la vida se ha visto, nosotros podemos alcanzar un montón de beneficio espiritual y físico siguiendo la Biblia, no te afanes dice la Biblia, para el mayor problema la ansiedad, la Biblia dice que duermas, que descanses, en paz me acostaré y así mismo miré porque solamente en ti estaré confiado, la Biblia dice que medite en su palabra, te llene su palabra para tener fe y para tener una visión de vida que vale la pena, pero ¿cuántos de ustedes hermanos y respóndame delante de Dios con sinceridad, una hora por día dedica a la oración y a la meditación en la palabra? y si vos no dedicas por lo menos una hora a la meditación de la palabra y a la oración seria, no me digas que el cristianismo no funciona porque es como que te vayas a un gimnasio dos veces a la semana entre en media hora no salga una gota sudor de tu frente y después de seis meses te quejes por el profesor y el gimnasio que no te sirvieron para nada, no hay gimnasio ni entrenador que te van a quitar músculos con tan poco ejercicio, también la vida cristiana implica invertir tiempo en lo espiritual los comentarios con respecto a estos dos posts que hice fueron absolutamente inverosímiles en algunos casos si hay algo que vos me decís que puedes quitar de esto lo único bueno que puedo quitar es la increíble capacidad imaginativa de la gente si una persona es mundana o impía no pretendo que lo comprenda repito soy un pastor que me dedico a una greya espiritual de cristianos cuando yo posteo algo y vos mirás 99% de mi posteo es ya sea una reflexión bíblica un versículo bíblico una cápsula o incluso algunos arcamos ironías que uso y que son también recursos para enseñar a la gente y la gente entiende especialmente las nuevas generaciones Jesús también él ejemplificaba le decía a los vengan acá ustedes son pastores de oveja muy bien el señor es su pastor no le va a faltar ah dice ustedes que son agricultores la mía es mucha ahora es el señor la mía que envió a la gente ah ya entiendo ya así entonces hay que hablar a esta generación de repente con algún meme con algún tipo de comentario porque eso es lo que entienden y así uno va metiendo aunque sea forzadamente algo en toda esa podredumbre que consumimos todos los días pero que cristianos cuestionen lo que acabo de decir me argumentan por ejemplo que antes se trata de comer bien o de relajar el cuerpo lo cual la vida no está en contra y es cierto pero confunden y no entienden que no se trata solo de comer o de conectarse espiritualmente esto va mucho más allá y si vamos a ser cristianos serios tenemos que entenderlo tenemos que leerlo tenemos que informarnos esta generación de cristianos está viviendo una confusión poco usual el mundo luego el sincretismo es total la mezcla de todo estamos hasta el cuello metido con cuestiones que nada tienen que ver con las escrituras incluso en esta iglesia por supuesto no estamos viviendo en Marte vivimos en este planeta tierra en la iglesia se metieron por ejemplo con apoyo bíblico el machismo como puede ser pastor y si la biblia dice me dijo un hombre una chica me dijo la biblia dice al hombre que le sujeta a su mujer le dije anda a búscame donde dice en la biblia y cuando me traiga te doy la mitad de lo que tengo se fue a buscar no encontró lo que encontró es que la biblia dice que el hombre ame a su mujer y se dé a sí mismo al punto de morir por ella ah no pero dice a la mujer que se sujeta a su marido anda a buscar en la biblia y tráeme y donde dice eso Efesios 5 22 me dijo ah y que dice el 21 espera un ratito se fue otra vez vino dice sujétense uno a otro en el temor de Dios ah o sea yo también me tengo que sujetar a mi mujer en el temor de Dios yo me sujeto a vos cuando te respeto cuando respeto tu familia tu propiedad tus bienes tu dignidad y vos te sujetas a mí y si no te sujetas si Dios no interviene las leyes intervendrán puedo demandarte por difamación y calumnia todos estamos sujetos uno a otro no hay otra manera de vivir el mundo pero satanizamos la palabra sujeción porque somos una generación libre esta es la generación más esclavizada de la historia de la humanidad la otra vez un muchacho escribió no hay que más tener hijos basta con este tema de tener hijos este mundo está caído este mundo está un desastre este mundo no vale para nada hay que salvar las ballenas y los perros de la calle en vez invertir en más humanos somos 8 mil millones y un tipo le puso uy me está escribiendo de la edad media esto entonces o me está escribiendo del año 1942 en plena sondarrera mundial eso es un mundo difícil es un mundo que que está ocioso por lo menos occidente ocioso de serie ocioso de Netflix ocioso de comida ocioso de delivery ocioso de sexo ocioso de diversión ocioso de tragos por favor las generaciones las generaciones que sufrieron fueron nuestros abuelos que tenían guerras que morían como mosca que su promedio de vida no era ni 60 años que de 10 hijos 6 se morían el relativismo el relativismo el hedonismo la búsqueda del placer el positivismo con apoyo bíblico el mentalismo visualiza créelo te va a venir decrétalo proclámalo y entró en la iglesia el positivismo el feminismo entró entró con todo de hecho como iglesia vamos a preparar pronto en 3 meses a más tardar todas estas ideologías a la luz de la palabra para que por lo menos los que digan ser cristianos entiendan lo que dice la Biblia que el positivismo y que tiene de malo me dicen ser positivo no se trata de ser positivo acaso la Biblia no dice tener fe la fe una cosa el positivismo otra cosa acaso nuestra mente no tiene poder claro que tiene poder y mis palabras claro que tu palabra tiene poder pero no a la manera en que nos enseñan que entró en la iglesia muchos cristianos piensan hoy día que la Biblia no es suficientemente moderna si vos sos una de esas personas yo te digo atende bien considerante en quien estás creyendo muchas personas hoy día dicen la Biblia no es sofisticada muchas personas me dicen la Biblia no es práctica para los desafíos actuales a ver cuál por ejemplo cuál eso es un enorme engaño dedicamos más tiempo a escuchar y leer pensamientos seculares que a meditar en la palabra de Dios y no digo que la batalla esté perdida no porque la Biblia dice y Dios prometió cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará así que muchos todavía se han que orientar a aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios porque siempre va a haber algún loco que esté predicando la palabra de Dios y cuando el último loco se calle las piedras hablarán pero algo la humanidad pecadora no se va a salvar de que haya algún pregonero en algún lugar diciendo cosas que le va a irritar mucho eso no va a faltar y como dijo un predicador si lo que vos hablas de Dios le molesta y le enfada al mundo no te vaya a milanar seguí hablando ya mucho también el mundo le ofendió a Dios es hora que el mundo se ofenda un poco con Dios diciendo las verdades bíblicas Dios dijo las puertas al infierno no prevalecerán contra ellas ¿cuál es mi temor? serio como pastor y les abro mi corazón a ustedes como iglesia local o a todas las iglesias por lo menos América Latina no sé incluso a la iglesia católica me tomo al redimiento a pesar de que yo no soy católico no tengo por qué me teme en otro lugar pero yo tengo miedo que muchos estén caminando sobre el proverbio 14-12 muchos que vienen a la iglesia estén caminando por un camino que le parece recto pero su fin es muerte me impresiona como creyentes me escribieron esta semana por estas dos cosas diciéndome te estabas siguiendo me iba a tu iglesia ahora veo que sos un pastor entre comillas coloca fanático Dios siempre tendrá un remanente fiel a quien sostendrá en todo tiempo y el que se atreva a creer y eso yo lo creo se atreva a creer y ser obediente a Dios Dios le va a bendecir así de sencillo el que no quiere creer y obedecer pues andará por su cabeza y Dios se va a desentender pero Dios se compromete con aquellos que se comprometen en qué sentido es como que yo diga así yo cuando era arte marcialista me acuerdo que me dijo mi querido amigo Gustavo Con Emilio ya llegaste a un nivel vamos a subir a otro nivel te vas a ir con tal entrenador a entrenar boxeo mira y me fui en Fernando La Mora bajo un mango y estaba el entrenador súper antipático y me dijo yo era muy conocido ya en el ambiente y me dijo a ver subite al ring ahí le llamó no su pupilo peleen a los dos minutos estaba pidiendo yo socorro y me dijo sos un mediocre me dijo y le dije por eso vengo profe le dije quiero que me entrene y que en dos meses más vos te vayas conmigo en la ciudad no me voy a pelear y me dijo ni loco me voy a subir en el ring contigo entre dos meses la gente va a pensar que yo te estoy entrenando y vos sos mediocre me dijo y ahí yo aprendí algo Dios es tu entrenador y este entrenador me dijo a mí hacé lo que yo te diga vení por un buen tiempo y cuando cambies ahí yo voy a la cara por vos como entrenador mientras tanto la gente va a pensar que vos sos mi pupilo y me vas a quemar detrás tuyo porque sos mediocre eso me dijo a mí y Dios te dice anda y decir al mundo sos un cristiano si me haces caso o si no me vas a quemar a mí por falta por tu mal testimonio Dios se compromete con el que se compromete Dios avala a quien él le avala eso del cristianismo no es otra cosa tenemos que reconocer y aquí voy a tocar seguramente cosas y le pedí a Dios acá puse para antes decir lo que voy a decir acá puse da el mensaje con respeto con amor y con empatía se me puso aquí para recordarme cada vez que quiera por ahí pasarme el ar no y yo voy a hablar con empatía porque soy también un hombre pecador pero voy a tener que decir algunas verdades tenemos que reconocer que tantos matrimonios fallidos adulterios separaciones hijos rebeldes alejados de la fe o viviendo mundanamente es fruto de haber abandonado la palabra de Dios a causa de la dureza en nuestro corazón los orfanatos se siguen llenando de niños huérfanos le envié a mi hijo a un voluntariado de dos semanas a un orfanato de un niño por Cristo de la querida hermana Patricia Bozano y le envié ahí para que esté 15 días con los niños que necesitan que esté ahí en la panadería en el chiquero en la granja en la escuela que esté ahí que duerma con otros chicos en una misma pieza usando un solo baño y cuando me fui a mirar todas las instalaciones de la lavandería me dijo una de las funcionarias me dijo estamos creciendo cada día más pastor me dijo yo le dije amén le dije yo no no es amén le dijo eso habla de que la sociedad está cada vez peor quiere decir que hay cada vez más niños abandonados y yo pensé esto tantos niños abandonados tantos niños ni tan padrinos como la otra vez vimos para estudiar y ahí vemos parejas cristianas adoptando y gastando millones por perros y gatos yo no digo no tener mascotas yo las tengo tengo dos les quiero mucho les cuido se me enfermó una la otra vez y le llevo al veterinario y ya de entrada 300 mil eso analice de sangre mamá está enferma esto es un medicamento acá está boom 500 híjole en qué momento digo hasta escaparo hay que operarle y ahí Tommy dijo no papá vamos a operarle claro no vamos a dejar que se muera pero no tenemos presupuesto para gastar una fortuna por el perro y otra vez salir a comer entonces ya que tanto le aman a su perrito vamos a dejar salir cinco veces que un 200 mil por salida vamos a ahorrar un millón de guanillas para invertir en los medicamentos de este perrito no pero entonces no le aman o sea que él sabe cuando alguien te ama cuando hace esto ahí te ama pues si hace esto voy a orar por vos entonces no te ama así no va a ser y ahí está el perrito recuperándose y nosotros comiendo polenta arroz blanco una milanesa hace tres días el asado de navidad y vamos pero está bien estamos comprometidos pero yo no digo alguien es pudiente dice me gustan animales me gustan mis mascotas pero humanizar a la mascota no es bíblico humanizar a la mascota me dijo dar el mismo rango que un ser humano la otra vez miré algo que lo digo con todo respeto pero había en las redes sociales me enviaron una persona que le agarró un gypsum un perrito y le puso así en una silla de bebé le puso badero y con una cucharita le daba el puré y el otro perro le decía por favor dejame ser perro yo que estar por ahí corriendo cavando mordiendo un hueso ensuciándome un poco soy perro cepillándole todo el día al diente al pobre animal le hace daño al animal y te hace daño a vos y gasta mucho dinero mimales cuidales llevales al veterinario peinales pero no vaya hasta 300 mil para masaje o 200 mil para psicólogo y lo digo muy en serio y yo no me río ustedes se ríen ustedes son responsables de su risa yo lo digo con todo respeto hay algo que nos cierra hay una parece que estamos canalizando una carencia y no hablo de los mundanos los mundanos pueden hacer lo que quieran Dios dijo el que peca que siga pecando pero aquel que se santifica que se santifique así que yo hablo a cristianos soy un pastor retrorado cristiano hablando la gente retrorada cristiana que vive una vida mucho más ordenada feliz y plena que muchos que son libres open mind sumidos en los vicios y en el sin sentido una vida sin Dios porque Dios dice no hay paz para el limpio dice el Señor así que no hay bala que a mí me entre que vos me digas yo tengo paz y soy limpio no tenés paz porque Dios dice que no tenés paz y si tengo paz y no tenés paz y si tengo y no me importa Dios dice no tenés paz y no tenés paz yo soy consejero miles de personas he hablado en todos estos años gente que vos creerías yo quiero ser como esa persona dirías tiene todo viene a contarme sus miserias y todas sus miserias no es fruto de haber creído en Dios y seguido su palabra es fruto de haber vivido una vida sin Dios vos tenés que ser padre y madre de generaciones mujeres cristianas de 60 años diciendo ya estoy jubilada y todo el día está ahí de balde siendo que su vida más productiva para el cristiano para el futbolista es 25 a 32 años para el cristiano su vida más productiva es 60 hasta que te muera vos no necesitas correr ni hacer ejercicio vos necesitas tener bagaje, vida sabiduría conocimiento experiencia y eso lo puedes dar sentado en una silla y a los 60 años señora te digo a los 70 años señora que están acá agarren a esas pobres chicas de 20, 25 desatinada y perdida enseñarles a ser mamá enseñarles a ser esposa enseñarles a ser cristiana piadosa da la instrucción de vida y decirles que su problema no es nada comparado con los otros que vos ya superaste alguna vez en la vida y vos también hombre convocar jóvenes tendrían que haber ancianos de la iglesia convocando jóvenes e instruyéndole en la Biblia no viendo una serie de maratón de series tenés mucho para dar y si tenés 70 años y decís yo ya estoy viejo podés vivir hasta los 90 sin ningún problema y son 20 años más desde el cual podés hacer muchas cosas 20 años son mucho tiempo es mucho tiempo 20 años demasiado se puede hacer en 20 años mucha gente solucionaría la mayoría de sus problemas sería mucho más plena tendría mucha más verdad solo con estudiar sistemáticamente la Biblia en oración y obedeciéndola te pongo un ejemplo miren estos versículos que entre saqué de un solo salmo el salmo 119 lo voy a leer en versión NTB nueva traducción viviente lógicamente 176 versículos no lo voy a leer pero quite unos cuantos miren lo que dice con respecto a la palabra de Dios dice el salmo 119 quienes son jóvenes acá quienes tienen menos de 30 años acá miren lo que dice todos los jóvenes dice como puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra dice la versión Reina Valera con que limpiará el joven su camino tanto obstáculo con guardar tu palabra el 11 dice he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti el 25 dice estoy tirado en el polvo ¿cuántos se sienten así? bueno el salmita dijo yo estoy tirado en el polvo revídeme con tu palabra lloro de tristeza dice lloro de tristeza lloro de tristeza aliéntame con tu palabra líbrame de mentirme a mí mismo el versículo 29 este creo que tiene que ser el lema del mundo actual líbrame de mentirme a mí mismo soy hombre y me embaracé te dice ese es el nivel de racionalidad que el mundo tiene hoy líbrame de mentirme a mí mismo dame el privilegio de conocer tus enseñanzas el 35 hazme andar por el camino a tus mandamientos porque allí es donde encuentro mi felicidad como dijo Pedro ¿a dónde iré? solamente tú tienes palabra de vida eterna la otra semana y me con mi amigo este me dijo que la vida no sirve para nada vos vivís reprimido me dijo yo no viví reprimido yo tengo dominio propio le dije así como vos querés un millón de dólares también si quiero robéme un banco no, no voy a robar no te reprima robá ¿para qué te reprimir? no, para ir consecuencias bueno, también hay consecuencias de vivir como como hombre sí ¿cuáles son las consecuencias? y mirarte en el espejo ahí está la consecuencia echó pelota está reventado ahí le cobré un poquitito también ¿verdad? los hombres tenemos otros códigos las mujeres no ay, está delgada amiga te dice nosotros no híjole ¿qué te pasó a vos? ya te chocó una línea 30 le decía a tu socio me voy al gimnasio te dice el tipo así somos los hombres pero la palabra de Dios dice en el Salmo 36 el Salmo 136 dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero 37 aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra ayúdame el 39 a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas el 40 anhelo obedecer tus mandamientos renueva mi vida con tu bondad al último y el último argumento hablo a cristianos Jesús mismo el fundamento y pilar de la piedra angular de la fe ¿y quién fue Jesús? el verbo de chocarte ¿qué es el verbo? la palabra de hecho para eso yo voy a leer en la versión NTV Juan 1 1 al 5 dice en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado y su raíz trajo luz a todos y esto la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla así que no importa cuánta posición haya si vos hablas la palabra de Dios nadie te va a poder apagar nadie la biblia dice que los cobardes no heredaran el reino de Dios y no podemos ser cobarde y callarnos cuando tenemos que hablar y decir algo que la gente tiene que escuchar no es fácil yo sé que no es fácil yo también tengo que hablar muchas veces y me incomoda pero es lo que dice la biblia porque si eres cristiano debes de tener a Cristo y si tienes a Cristo la palabra de Dios debe de abundar en ustedes a mí me dijo un cristiano esto no es mentira esto no es exageración un cristiano de años te hablo cuando eso tenía ya como 20 años cristiano se iba a la iglesia todos los domingos y me dijo una vez mi ministerio no es conocer la biblia que equivocado estás todo cristiano debe conocer la biblia a lo mejor tu ministerio no debe ser un teólogo exégeta ese es otro nivel ni yo tampoco lo soy yo no soy un exégeta por ejemplo ya es otro nivel ya académico que no es mi llamado yo estoy en otra cosa yo soy un predicador pero tengo que tener profundidad en la palabra no no acá dice la biblia creen en el señor jesucristo y serás salvo eso nomás yo necesito saber el resto ya historia eso nomás yo necesito saber yo creo que jesús es mi señor y soy salvo discúlpame eso en todo caso debe ser para la fe salvífica pero luego tienen que venir los resultados la biblia nos capacita para buenas obras las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella dice Efesios 2 días y que dice Colosenses 3.16 Colosenses 3.16 dice algo muy claro que está en tu biblia y vos sos cristiano y podés leerla le dije dice Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros ¿cuánto tiene que haber la palabra de Dios en nuestros corazones? en abundancia leerla creerla memorizarla por ejemplo la otra vez estaba meditando en el libro de Job porque estoy haciendo el tema de la biblia en un año y está leyendo el libro de Job que es muy apasionante y creo que en el capítulo 10 versículo 11 la versión de TV decía así como la lengua distingue los sabores el hombre sabio tiene un oído que distingue los sonidos dice que interesante que analogía tan linda el discernimiento y ahí nomás al ratito he recibido una llamada una persona y me empezó a llamar y me acordé de ese versículo y me dijo pastor esto que aquello hay gente que no tiene esa capacidad porque le falta sabiduría le falta viveza eso es una inteligencia que Dios nos da es un don así como sé que es salado y que es dulce con esto sé cuando las palabras traen una carga por más linda que sean detrás de ella especialmente los jóvenes para que no sean no papá me dice que me ama yo también puedo decir muchas cosas las palabras de Dios sabía la sabiduría al simple dice vos te vas de repente en el interior y digo en el interior no por no nos apreciar pero ahí hay mucha gente que nos tiene acceso a toda la información que hoy yo tenemos y hablar con esas personas humildes de memoria te saben la Biblia porque nos tiene celular y no le queda otra que lee la Biblia y te das cuenta que en su simpleza tiene una sabiduría tremenda sabiduría práctica de vida te dice pastor tal cosa porque la Biblia dice esto tal cosa porque la Biblia dice lo otro y como superaste esa situación que viviste y porque la Biblia dice esto y una vez me dijo fulano aquello pero la Biblia dijo lo otro y yo comparé y entendí tal cosa y son gente que no tienen ni segundo grado pero tiene una sabiduría fruto de la palabra de Dios como decía Jefferson este gran líder político norteamericano del siglo XIX a un hombre que conoce todos los libros y no la Biblia jamás puede llamarle culto a un hombre que solamente conoce la Biblia y jamás leyó otro libro si puede llamarle a una persona culta lo dijo él debatan con él un hombre que creo que marcó la historia del país más poderoso del mundo así que gente hoy como pastor con toda la humildad del mundo como lo hizo alguna vez Josué pongo delante de usted el camino del bien y del mal de la vida de la muerte de la bendición y la maldición elijan ustedes por donde van a caminar pero yo les pido y les aliento a que elijan el camino de la vida no hay otra cosa afuera me dicen la iglesia está llena de hipócritas me escribió en todo hay cierto la iglesia está llena de hipócritas pero siempre hay lugar para uno más siéntase bienvenido por favor segundo segundo la iglesia hipócrita sí la iglesia hay malas personas sí la iglesia hay feos muchísimo la iglesia hay animales cierto pero así como el arca de noé también lleno de animales hay acá en la iglesia hay búfalos hienas tigres serpiente cuervo todo hay en la iglesia ahí está más apretado hay más olor pero allá afuera hay solamente cuerpos flotando es mejor no matar acá vamos a aguantar un poquitito más porque en un hospital también hay enfermeras argeladas estresadas de tanto trabajo criaturas que lloran parientes enfermos que están ahí cansados un muerto que partió ahí que hace dos horas no se le retira al lado pero es un lugar donde se puede hallar sanidad ahí vas a encontrar sanidad no en una discoteca que es toda diversión y alegría así que sé sabio sé sabia y si no tenés el discernimiento aún te lo pido con toda humildad pedíle al Señor Señor yo creo que la Biblia no es tan como moderna yo creo que esto y hacer un estudio serio ya que arrancamos el año y empezar a meterte en la palabra de Dios de hecho no hay otra manera de ser cristiano y vas a renovar tu mente y muchas cosas de manera natural van a cambiar y si hay alguien que no tiene a Cristo como su Señor y salvador hoy yo le aliento a que lo tenga ¿cómo? la Biblia dice el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y crey en su corazón que Dios le levantó a los muertos será salvo Jesús sabe quién es y así quién es Jesús a vos y a la sociedad que pueda estar mirando esto Jesús no es un gran maestro te quedaste corto Jesús no es un gran profeta te quedaste corto Jesús no fue un gran hombre te quedaste corto todos esos conceptos achican a Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente que vino a la tierra de María Virgen le chocado ya ahí la parte racional como una mujer sin tener contacto con un hombre se embaraza bueno Dios lo hizo ese ser creado divino en un cuerpo humano vivió 30 años de alonimato y luego 3 años y medio predicó caminó sobre las aguas enseñó murió en una cruz fue sepultado resucitó al tercer día subió a los cielos en cuerpo está sentado a la diesta de Dios Padre y de ahí volverá a juzgar a vivos y muertos ese es el único Cristo que existe no hay otro tipo de Cristo y ese es el Cristo que vos y yo decimos seguir así de fuerte así de poderoso así de misterioso ese es el Cristo que puede habitar en tu corazón si tu corazón le da la apertura para poder recibirla él con humildad y de poner toda tu rebeldía y todo tu argumento en contra con humildad Gracias por ver el video